Chicos, no, 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 estoy muerta, moribunda al Asia Miren, el requisito de hacer este sit, la tercera historia de la noche Y esta vez es ir a coger, no digo con la peor de las ondas, pero más o menos No, y ella, iba igual, ¿entendés? Con la peor de las ondas, pero ella iba, porque la pija la llamaba Dios mío, boluda No, si es verdad esto que dicen tipo, acuéstate con niños y amanecerás mojado Yo soy mamón Bueno, pero es un dicho popular Vieron que yo no suelo estar Vieron que yo no suelo estar con pendejos, ¿no? Estoy hablando con un pendejo, que para mi pendejo ya 30 años es un pebete Que creo que tiene 30 años Bueno, estamos hablando, ya venimos, lindo, ¿viste? Tipo lindo, así como lomito, gimnasio, así como lomito, pito, todo Bueno Dice que me quiere coger el tuje, ¿viste? Yo quiero hacer la cola Y yo enseguida, ¿viste? Yo a todo pateo para el pete, ¿viste? Pete, pete Y este no, quería la cola, la cola, ay, qué pesada, ¿viste? Digo, bueno, no sé Digo, tenía ganas, ¿viste? Se ve lindo el pendejo Digo, bueno, está bien Llegué hoy Porque hoy pasó esto No, no, fue ¿Vieron el apeluchazo que vienen viendo? Que estuvimos con el jovatón Después estuvimos con el otro, fabuloso, hermoso Y ahora con otro, otro latino más Estamos llenos Mira En el mismo día Che, qué olor a humo, boluda Horrible Ay, Dios Siempre cuando hay oscuridad me da miedo que haya un alambre o algo, Mónica Y me lo llevo he puesto Bueno, siempre pensando que a mí me va a pasar Bueno, cuestión que Me Yo a veces estas cosas, yo les cuento No las hacía antes Porque, ¿viste? O sea, tres, Mónica, en un día Pero bueno, igual fueron dos petes Los anteriores ¿Qué es aquello que se ve allá iluminado? Esa cúpula Bueno Dos petes fueron, ¿entendés? Y ahora recién estaría como yendo, ¿cómo no? El pendejo dice tipo Y le cojo toda la noche Y le digo, señora, pero si viene señora mayor ¿Qué toda la noche? 40 minutos con suerte, el turno Toda la noche Esa, esa divina Señora grande, me compré helado yo Solo a una y media de la mañana, loca Bueno ¿Qué pasó con este? Porque es indignada Indignada a lo Marta Rez Pará Pará, pará Ahí seguimos, necesito ver el GPS Pará, pará Estoy indignada Miren esa cúpula que amorosa Qué fabulosa Chicos, ahora que me doy cuenta Por acá hay una universidad Los Ángeles, Mónica Ella con el agüita abrazada Ella chuparpito Ay, ella era, volvó a la salvadora Era una chica super poderosa Ay, Dios mío Porque Ay, bueno Pero pará loca Cuando se da Hay que aprovechar Esa no pasa siempre Viste Igual esto fue porque Se alinearon los planetas Yo ya había hablado con este Que estoy yendo ahora Pero a veces tipo Estoy cansado Viste Tipo Hoy me agarró así como medio Como caliente Porque quedé con los otros Y dije tipo Bueno, nada Vamos, terminamos con este ¿Entendés? Con este cerramos el kiosco Bueno, cuestión que Vamos con este pebete No, no Pará, no Pará que les tengo que contar Me tienen que ver Porque es una cosa de locos Pará No, no Estoy hablando con este pendejo Viste Llego Después de todo el trajín Que tuve Que ustedes vieron Que uno Que el otro Que la cosa Que el roller Estuve viendo locaciones Para el video Bueno, nada Pero Hoy anduve Todo el día en rollers Pero literal Todo el día Literal El intento de Palm Spring Que no se dio Palm Spring Bueno Literal Todo el día en la calle Bueno ¿Qué sucede? Acto seguido Termino de esto Llego al hostel Cagada de hambre Me salgo para comer Me meto a Grindr Porque se me conecta El otro celular Al wifi Y me habla este Eh, pero Pero déjenme en paz Y yo que me meto a Grindr Es Mierda Bueno Lo que me habla este Y este creo que es la universidad Creo que sí La fraternidad Sí, tipo Cierre O más allá Ah, porque están con los departamentos Es una de estas facultades De Los Ángeles Conocidas Bueno, para Acá está Ay, el mío El culo No me da más Pero hoy lo entrené No, no Ah, acá está el chueño Claro, sí, acá es Sí, acá está ¿Ves? Ah, esto Esto es una Universidad conocida No me acuerdo bien el nombre ¿Ves? Esa cúpula ahí Bueno, entonces Es una universidad Las cosas que me hacen por verga Mónica Soy tremenda Bueno, para Esta luna contar Porque me metía por el medio De la facultad Y me dice Tuve que agarrar esta calle Llego a casa Cansado Me hago algo de comer ¿Cómo? Hablo con este pendejo Y me dice tipo Uh, te quiero hacer el culito Bueno Viste que una tiene el sí fácil Y yo estaba medio Como que quería también Y dije tipo Ay, bueno, dale Listo, está bien Se te dio ¿Entendés? Dije bueno Me preparo Porque viste que una Para entregar el culo Tipo ya quisiera tener Con... Ya no tengo ¿Viste? Así que uno tiene que preparar ¿No? La situación Para entregar el tesoro Mónica ¿Viste? Para sacar las algas Del tesoro Para agarrar las monedas De oro Una tiene que no Que es una limpieza tremenda Pues yo dije tipo Bueno, dale Me puse que Trabajar a cruzar Como una hora De subir A dar su canal Del baño Bueno Espléndida Nueva lista Para usar Me meto a Grindr Y veo que me había dicho Me había hablado Y yo estaba ocupado Porque estaba preparándome Para entregar el culo a él Y me dice Ah, bueno Veo que ya encontraste otro Me dice tipo Chao Bueno, nada Beso Que tengamos la noche Yo tipo La concha de tu madre Estoy hace una hora Preparándome Para ir a verte Lord La concha ¿Entendés? Presión que vieron Que hubo una disputita Entonces yo tipo Bueno nada Ponete un pantaloncito Así un jersey Que te marqué el topo Viste Uy, dice Me pone nervioso Me dice Le digo ¿Qué cosa? Me dice No Me dice Me pone nervioso Que el pasivo Me diga Como que me tengo que poner Algo Que quiera algo específico Y le digo Tipo Ay, no sé Como un morbo Así como él En su momento Me dijo tipo Ah, me regusta Como que lo único Que le gusta Más o menos Es el coje culo ¿Viste? Y le digo No entiendo Me dice No, me dice Tipo Teníamos un plan Para vernos Y ahora como que Cambió Me dice ¿Qué cosa cambió? ¿Qué cosa cambió? ¿La concha De tu tía? Estuve Una hora Preparándome Para ir a verte La concha De tu tía ¿Qué cambió? Porque te dije Que te pongas un pantalón O como alguien Que te dice Tipo Ponete una blusita Ponete una Te voy a ir a entregar El orto La concha De tu tía ¿Entendés? Ponete Te estoy pidiendo Algo como que Me calienta El morbito ¿Viste? Lo que sea Pero ¿Qué cosa cambió? No, porque me pone nervioso Porque Porque no Me dice tipo Cuando me piden Algo específico Pero yo tipo ¿Qué cosa cambió? ¿Qué? ¿Me estás cancelando? Le digo No, no Yo no cancelé Me dice tipo Dame 10 minutos Y me dice Cualquiera Ya con ese comentario Lo bloqueás Yo no No estuve una hora No, a mí me coges A mí me coges O no sé O al menos voy Ah, no sé Bueno Hace como que Pensaje va Viste Pero lo que me decís es Digo No digo ridículo ¿No? Porque si no Ya lo estaría bardeando Pero le digo Es lo mismo que yo te diga Que a mí me molesta Que solo me querés Garchar el culo ¿Viste? Como que me pone nervioso Que un activo Me diga eso Entonces como que no Es la susceptible Boluda ¿Entendés? La susceptible Ella la sensible Ay Ay no Es que me pone nervioso Pero señora Usted no es la macha activa Fabulosa O sea señora Puede tener un poquitito O sea tipo Si te pone nervioso Y no te gusta Que el pasivo Te dé órdenes Entonces da la orden Vos pedazo de forro Querés que te enseñe A ser un macho dominante Pelotudo Si no te gusta Un pasivo Que te diga Lo que tenés que hacer Decirle Mira Yo me pongo lo que quiero Vení acá Callate Te entregue el culito O sea Tan sencillo como eso ¿Por qué Nuestra casa Se pone tan oscura Allá dentro Es miedo ¿Qué está pasando Por aquel lado Chicos? Ay no Por Dios Ay no Si yo soy Boluda Malena Volve a rezar Malena Volve a rezar Malena No igual Si te acuerdas Chiquis Ahora les dejo La dirección Acá abajo Bueno Cuestión que De no creer Viste Y digo tipo Bueno A ver No entiendo Estoy cambiado acá ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Digo Ya te cancelamos Me dice No no Yo no te cancelo Y me dice tipo Bueno vení Vení y hablamos Me dice tipo Y cogemos Como que si da para coger No le habla Pero es como re inseguro El chabón Viste Porque me mandó fotos De él Y me dice tipo Mirá Lo que hay es esto Me dice Como diciendo Como que no Como que no No hay como No soy como un tono Tremendo Viste Yo ya vi Lo que me mandaste No sé Yo me sé Si no hay onda No hay onda No cogeremos Para que me veas GPS ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me sé Siento No sé Muy amoroso Me dice tipo, te mando en un Uber, me dice, le digo tipo, no, no, pero es mucho, me dice, te mando en un Uber, amoroso, mirá al pendejo, el pendejo, no me mandan en un Uber, cada vieja ridícula, ni siquiera me carga la sube americana, le digo tipo, no, no, que tengo que hablar con mis chibis, no, te agradezco, te agradezco, pero te llamo un auto, me dice, no, 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 me gusta, andar en la noche y relajarte, no te das problema, y aparte te voy a contar para YouTube la historia y me acabo de coger como, así que no, tranca, tranca, ni te das problema, cuestión que, le dije tipo, bueno, no te das problema, no te das problema, me vine, viste, bueno, cuando llego, cuando salimos, después de garchar, bueno, ay, bueno, para, vamos con el garche, así lo hacemos rápida en lo posible, Tenía El chabón como muy inseguro Mi amor, ¿viste? Muy inseguro Era un chico que no estaba Mal En la foto se veía muy amoroso Muy lindo, mucho más lindo se veía la foto de todos modos Pero no estaba mal, ¿entendés? No, eso Cuestión que Bueno, digo, no está mal Vamos a ver el pito, porque la foto se veía bien el pito Dije, bueno, tenés buen pito Cogeme un ratito, ya que vino hasta acá Me preparé todo, ya fue Bueno, tipo Ah, entramos a una casa Que era una casa rara Era como muy grande Y me dice Hay una habitación que está vacía, pero es que en realidad vive con el papá Medio raro, ¿viste? Que acá nadie te quiere decir nada Acá nadie te quiere decir que comparte la casa Le alquila la habitación a una familia Entonces te arman toda una historieta Bueno Lo que yo creo que agarré ¿Sabes lo que me dijo a veces una hora? Nos metimos así como en... De burtadillas A una habitación, ¿viste? Pero entramos ahí Y él tenía una bolsita, todo lo preparado, ¿viste? Tipo el gel, los forritos, todo lo tenía como un asimplop, ¿viste? Ay, el popper Ay, por Dios, boluda No hay tipos que no coja acá con popper, boluda O sea O sea, no pueden coger sin ningún aditivo, ¿entendés? Es como ese tipo Cuando me está por... Me pone patita al hombro, ¿viste? Cuando me está por agarchar Me pone el popper en el pecho Y me dice tipo Tomá, ¿que eres popper? Y yo tipo No, 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 gracias Me dice tipo No, como que no, no No, no, gracias Yo me miro, yo me miro de vuelta Me estoy mirando de vuelta Porque no sé qué es lo que... Me dice, sos muy sexy Me dice yo Y yo tipo Bueno, bueno Bueno, pará En un momento Bueno Empezamos Me siento en la camita, ¿viste? Tipo Empiezo a tocar el pito Estuve a punto de irme Te juro Pero tenía un pito mágico, boluda Tenía el pito mágico El famoso pito mágico ¿Viste? Lo tocabas así Era como medio morochito Encima el pito, ¿viste? Había que el pito morocho No me gustó mucho Pero dije tipo Bueno, bueno Está bien Yo lo vi en la foto Que era morocho Pero morocho chiquito No, mi amor Morocho tiene que ser grande Y grueso Mínimo La chiquita se la banca Un poquito a la blanquita Linda cheta La cheta cheta ¿Entendés? Bueno Entonces agarra Se la toca y la veo Medio chiquita, ¿viste? Bueno Se sienta en la cama Le empiezo a tocar Las bolas ¿Viste? Y yo no sé Yo esto no lo voy a chupar Dije Yo te toco la bola Que se te pare No me hagas perder el tiempo Entonces Ay, yo le acaricié A la bola Y ahí me tipo Dije Ay, pero esa cheta mágica Creció Pero de un momento Para el otro Se hizo así Como que otra pija más Se le pegó Tipo La pija Power Ranger Era, ¿entendés? Era como que hizo Como la metamorfosis Boluda Impresionante Cuestión que Un tamaño muy, muy, muy bien Lindo, grueso Largota ¿Viste? Ah, bueno, bueno Dije Ahora se justifica esto Claro Estamos bien ahora Bueno, nada Bla Cuestión que Me puso gel Todo Bueno Preparamos todo El momento Me pone patita al hombro Me empieza a coger Y Y me decía Tipo Te gusta Cada rato ¿Viste? Ay, mi amor En un momento Me dice Tipo Ponete en cuatro Me pongo en cuatro ¿Viste? Y me dice Tipo Me dice Qué rico Dice Y saco Dijo Qué rico Como tipo Se me secó La concha Toda Y me dice Qué rico Me dice ¿Te gusta mi pene? Sí, me encanta Y más que Me encanta Que le digas pene Sí, me parece Fabuloso No, no Para acá Estamos bien Bueno, nada La cuestión que Me coge en cuatro En un ratito Después se pone boca arriba Y hace que me siente encima Ay, qué pesada Como que un montón de poses En poquito tiempo ¿Viste? Cuestión que me subo encima Y empiezo a cabalgar Un poquitito yo Después me empieza A acomodar él Después nos ponemos En cuatro Me da un poquito más Cambiamos de posición Ah, como que la sacamos Estábamos por volver A patita al hombro Le empiezo a tocar Las bolas de vuelta Tocó las bolas de vuelta Me dijo que se quería venir Y dije No, bueno, señor Le sacó el forro Se empezó a pajear, pajear Yo le seguía tocando las bolas Sí Me dejó una pulsera Me Le seguía tocando las bolas Y me acabó arriba de la mano ¿Viste? Bueno, de la muñeca en realidad Me acabó arriba de la muñeca Y me trajo ¿Cómo se llama? Y salió Y me trajo Toallitas ¿Viste? Todo así como muy en la pieza ¿Viste? Y eso Cuestión que es nada Eso, Mónica Re breve Al final se hacía El cogedor El cogedor Y cogedorre poquito Mejor igual Gracias por venir Me dice Me dice Te mando en un Uber Y le digo tipo No, no, gracias Me dice tipo Disculpá Me dice Digo Ay, ¿por qué? No, por todos esos mensajes Me dice Me dice Pasa que a veces Me dice Un chico como yo Me dice Con un chico tan sexy como vos Se siente Se siente inseguro Me dice Tipo ¿Te pasó antes? Aguantá Yo creía salir Me entraba a la puerta Yo tipo Sí, tranquilo Tranquilo Les suele pasar Les pasa a todo el mundo No te hagas problema Ya me lo han dicho Muchas veces Que en realidad Sí me ha sucedido Pero porque Como que se inhiben ¿No? No sé Como con mi cuerpo Será Como que Como que quedan Así como en shock Igual, boluda En un momento Estábamos en la cama Y me dice ¿Cuántos años tenés? Le digo tipo Muchos, mamu Me dice ¿Tipo cuántos? Me dice ¿32? Me dice Yo tipo Ya quisiera Ponerle 10 más casi Le digo 41 Ah, me dice Sí, muchos La atrevida loca Pero con un cuerpo Orso, mi amor Que yo dije Tipo Yo Yo tengo algo, Mónica No sé si son los roles O qué Pero claro Vos lo veías a él Y me veías a mí Y él tenía 45 Y yo tenía 30 ¿Entendés? Claro, Mónica Te la pido Así que nada Eso Amorosa Me terminé viniendo Me pidió disculpas Un montón de veces Disculpaba por los mensajes Que me puse nervioso Disculpaba por los mensajes Amorosa No pasa nada Y me dice Ay, qué sexy que sos Me dice Gracias En un momento En un momento me pongo a ver La dirección Donde tengo que irme ahora En Roller Y yo en el fondo de pantalla Tengo mi Una foto mía Y dice tipo Ay Me dice Qué guapo Me dice Así pero ella todavía enamorada ¿Viste? Yo tipo A veces la gente Debe ver algo Que yo no veo Mónica Digo porque no Me considero un rico chico No bien Sexy Creo que es la palabra Que me define Porque soy una morocha sexy ¿Entendés? Pero bueno Nada eso Así que nada Amoroso él Ahí quedó todo Le mandamos un beso grande De esta manera Cerramos este aperuche eterno De mucha eternidad Broche de oro No sé si lo hicimos tres Si lo hacemos dos separado No sé cómo va a ir esto Cuestión que va a ir Va a ir Que acabamos Acabamos ahora Les mando un beso grande Suscríbanse Denle like Comenten Denle like Comenten Suscríbanse Y hagan toda la tarea Nos vemos en el próximo Aperuchazo Boluda O no subía nada De a pedazo O subía todo junto Boluda Pero cuánto material hoy Es impresionante Les mando un beso Chau